Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y consegui tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play En esta oportunidad comparto un video con algunos de mis mejores goles online Para finalmente darle comienzo al concurso de sus mejores goles El ganador será elegido por ustedes mediante una votación Y podrá elegir un juego totalmente gratis para PlayStation 4 Recuerden que pueden seguirme en Twitter En la descripción del video está el link Ahí puedo responderles de forma mucho más rápida e inmediata Además suscribirse al canal de YouTube Para estar siempre al tanto de los tutoriales, consejos y demás videos que voy subiendo Amigos, como se participa en este concurso es muy simple En la descripción del video va a estar el paso a paso Pero aprovecho para mencionarles Deben seguirme en Twitter Deben subir un video a YouTube en calidad mínimo de 720 Exportarlo directamente desde la play o capturarlo Y luego tuitearme este video con el hashtag Concurso mi mejor gol Ese tweet además debe contener su nombre de usuario y nombre real Para poder acompañar el gol con sus datos La única regla excluyente es que el gol debe ser sí o sí en un partido online Tanto de foot como temporada común No van a ser tenidos goles en modo offline vs la máquina A lo largo de los goles que vaya recibiendo Iré armando videos y subiendo Iré leyendo muy atentamente cada uno de los comentarios que vayan poniendo Sobre cada uno de los goles Finalmente elegiré los top de los mejores goles que recibí Armaré un video Lo editaré con cada nombre de usuario y nombre real Y lo subiré Acompañado de una encuesta Quien gane la votación Va a ser consagrado como el ganador del mejor gol online Cuantos más goles reciba Más videos voy a hacer Y más pronto conoceremos al ganador Amigos esto ha sido todo Recuerden que si quieren comprar juegos digitales para Playstation 4 En la descripción del video van a encontrar Toda la información al respecto Garantía absoluta Mejor precio y confianza absoluta De la mano de Juegos Digitales Marvel Amigos esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!